Suscríbete a nuestro boletín Ninel Conde abrió su corazón ante las cámaras del programa de entretenimiento de Telemundo, suelta la sopa. La actriz y cantante mexicana confesó que el año pasado fue fuerte y de muchos procesos. El año pasado Conde y Giovanni Medina, padre de su hijo menor, se enfrascaron en una batalla legal. Sin embargo, mucho se ha hablado de una presunta reconciliación entre ambos. Ante la pregunta de la periodista Verónica Bastos, de qué sacó del año pasado donde hubo juicios y se dijeron muchas cosas, Conde dijo, aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, la cantante expresó que su hijo Emanuel está bien. Bien, bien, está muy bien. Está mucho más estable. No te voy a decir que estoy huy en las nubes viviendo, pero, hay procesos que las cosas se tienen que acomodar como Dios quiera. Pero, lo importante ahora es que hay un poco de comunicación y hay mucho más armonía, dijo Conde. Bastos le comenta que fueron Medina y ella vistos con su hijo en un centro comercial, que si ese momento había sido el comienzo de la reconciliación. Conde respondió, es que no yo no lo llamaría, no le pondría título. La verdad es que te repito, yo no he aclarado, no he dicho, no he como afirmado ni nada porque como que ya no me interesa hablar mucho de ese tema, ni aclarar ni explicar, porque ni yo misma sé cómo Dios va a acomodar las cosas y lo que va a pasar. Lo único que sé es que estamos viendo por el bienestar de nuestro hijo. Ante el planteamiento de Bastos de que se llevan bien y se les ha visto juntos a ambos, Conde dice que no quiere darle vueltas al tema. Conde no quiso dar detalles de los procesos legales del pasado año. Acerca de un anillo que lleva puesto, que se rumora presuntamente podría ser de compromiso, Conde no quiso dar detalles ni aclarar rumores. Ante la pregunta de Bastos de si le gustaría casarse dijo, pues no, ahorita no tengo ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!